Cumplíamos uno de los sueños tan anhelados que teníamos que era volver a tener una Copa Libertadores. Ese proceso se arranca desde Sachi Escobar, pasa por el profe Juan Carlos Osorio luego y el profe Reinaldo Rueda. Obviamente todo el tema de los jugadores que se fueron involucrando, desde hablar de Franco Armani, Gastón Pesutti, Alexis Enríquez, Boca Negra, Oscar Murillo, Davinson Sánchez, después pasar Farid Díaz, Mateus, Sebastián Pérez, Alexander Mejía, Diego Arias y Caballito, Lobo Guerra, Magneli Torres, Borja Duque, Marlon Moreno. Orlando Berrío, como lo mencioné, que fue uno de los partidos más emotivos que hemos tenido todos en la vida. Y que nos lo disfrutamos al máximo, no solo quedar campeones de la Copa Libertadores, sino también que todos tirábamos para el mismo lado con la hinchada, porque es que ellos eran los que nos valoraban, nos acompañaban internacionalmente. A nivel de realización, pues yo creo que fue haber consolidado un modelo deportivo serio en el 2011 y exactamente en esos cinco años siguientes, en el 2016, poder quedar campeones de la Copa Libertadores.